Cierna, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves, que cambiante querés Cierna, me iluminas, me opacas, me das vida y me matas Tú no me quieres, me has acostumbrado a tu luz Y a tu oportunidad, tu cariño será mi cruz Mi reino de paz, Cierna, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves, que cambiante querés Que coqueta fe Desacostumbrado a tu luz Y a tu oportunidad, tu cariño será mi cruz Y mi reino de paz Cierna, que te apagas y prendes Que te marchas y vuelves, que cambiante querés Que coqueta eres Cierna, que te apagas y prendes Cierna, que te marchas y vuelves, que cambiante querés Cierna, me iluminas, me opacas, me das vida y me matas Tú no me quieres Me has acostumbrado a tu luz Y a tu oportunidad Tu cariño será mi cruz Mi reino de paz